Si me muero hoy, no quiero que me llores Préndeme una veladora y no me lleves flores Mejor pongan mis rolitas el día de mi funeral Sería lo más chingón pa' descansar en paz El día que me toque yo me iré bien contento Esta rola se las dejo de agradecimiento Disfruté la vida loca y no me arrepiento Sé quienes estuvieron conmigo en todo momento Hoy en esta rola les escribo lo que siento Los que me conocieron saben que no les miento Cuiden a mi jefa y también a mis hermanos A mi barrio también siempre me dieron su mano Cuando estaba en un problema Ellos me ayudaron siempre firmes conmigo Ellos nunca me dejaron en cualquier problema Ellos también le brincaron ante nada ni nadie Se arranjaron a mi jefa Les de gracias por haber confiado en mi Los que me criticaron gracias por mis pasos seguir Deje que ustedes ladraran Yo nunca me agüité Como la trigarante Siempre de bien Bellos momentos he pasado En esta vida Nunca he probado las drogas Ni menos la bebida De mis cinco hermanos Yo soy el más pequeño El que siguió pa' adelante Para cumplir su sueño Le mentí corazón, pasión y muchísimo empeño Escribo a lo natural No debo quemar leño Mis letras salen solas Solo les pongo corazón Yo sé perder y ganar Y también pedir perdón Sé cuando me equivoco Cuando hice algo mal Tarde o temprano a cualquiera Le llega a su final No me voy siendo olvidado Dejaré mi rola Si a muchos les han gustado Voy a estar allá arriba Con mi jefe Cuidándolos a todos Aquellos que siempre Me brindaron su apoyo Quisieron verme abajo Pero nunca pudieron Me dejaron de hablar Y luego se arrepintieron En esta rola Les dejo una parte De mi corazón Cuando esté en el cielo Dedíquenme una oración Llegando allá al cielo A mi jefe Le pediré perdón Por lo malo que hice Eso me hizo más chingón Eso me hizo más chingón Es el Epsi Rama DC FD Studio Ograms en el beat Voy por todo Volumen 3 Si me muero hoy No quiero que me lloren Yeah Ograms on the track No quiero que me lloren No quiero que me lloren